¡Hey! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaya de Tim Chaparri y esta es la tercera temporada de Fortacos con Sal. ¿Cuándo acabó la segunda? No tengo puta idea, pero bueno, ¿cuál es la idea con esta serie? Bueno, esta tercera serie, perdón, tercera temporada, es que vamos a jugar desde Bayonetta hasta Mario, así, brrrr, todo en orden hacia arriba para que todos los personajes tengan el capítulo. También aquí les voy a enseñar solo dos, tres cositas de los personajes, por ejemplo, el Dauntil de Bayo es su mejor movimiento terrestre, este, también hay que saber utilizar los combos y el Witch Time, ¿ok? Eso es la mona y vamos a jugar con puro neutral, no vamos a hacer tanto disrespect como jugar perfecto, ¿ok? Bueno, lo más perfecto que se pueda. Acá el wey no entra, vamos a utilizar nuestras balitas, que es dejando los botones de ataque presionados. Nos deja con un poco de lag, pero con buen spacing, dense cuenta, no hay que quedar abiertos, nada más fingimos acá tantito y que comience el combo. Bueno, se logró salir a tiempo, fueron 21 de daño, acá lo hicimos escudar y nos va a castigar, sí, eso no estuvo bien. Vamos a esperar a que se acerque y vean lo bueno que es el Dauntil, acá está entrando por arriba, sabe que así va a evitar el Dauntil. Vamos a ver, tenemos que mashearle acá un poco. Sabemos que Mario es peligroso, así que hay que respetarlo. Vamos a hacer acá nuestro primer... Ok, hizo muy buen Smash DI este wey, lo hizo hacia afuera prácticamente. Vamos a meter acá balitas con el Dauntil, jugar bastante paciente y hacemos Upthrow. Buen DI, nos damos cuenta de lo que está haciendo, está saltando, lo vamos a recibir por el aire y ahorita que quiera caer por la tierra va a hacer Dauntil. ¿Se dieron cuenta? Este fue bastante seguro, no nos pudo castigar, lo espaciamos bien. Lamentamos otra vez aquí y... Ok, no salió todo el combo que quería, pero lo levantamos. Dense cuenta, ya tenemos 88%, es una muy buena ventaja. No hay que entrar, no hay que entrar. Esperamos a que caiga con ataque. Ok, ok. Ya le metimos un poco de miedo y vamos a sacarlo del escenario. Ahí era agarre, pero me tardé un poco. Vamos a ver cuánto tiempo lo mantenemos en la orilla. Y bueno, muy inteligente, se fue por arriba. Ya no tiene salto. Y ahí no... No sé por qué mi Nair no pegó, que está tan roto. Vamos a esperar aquí otra vez. Dense cuenta, no hay por qué entrar. El wey literalmente me ha pegado como tres veces en la pelea. Uff, a eso estuvo bastante cerca. Sigamos esperando aquí. Dejamos que se acerque. Vean, esto puede ser tomado como ridículo el estar caminando así tantito, pero... Vean, no me está logrando pegar, lo cual puede ser frustrante para él. Y en algún momento le iba a cagar. ¿Vieron? Ese backer no tenía por qué entrarle. Pero aquí le entró. Y ahora creo que ya está muerto. Ok, no. Tiene manos de Magneto. Ok, ese era... Ese era tilt. Me pasé tantito de fuerza. Vamos a aguantarlo acá. Mario con Rage es peligroso, así que hay que respetarlo bastante. Acá un down tilt. Ese era una frame trap. Vean, ya casi pasan tres minutos y no le he quitado el stock. Sin embargo, él tampoco a mí. Buena espera ahí. Este wey es bueno, la neta. No se está quebrando bajo mi presión. 161. Así sea de un pinche agarre en 300, lo vamos a matar. Pero nosotros no nos vamos a arriesgar para nada, ok. Acá el wey va a buscar su up smash, pero... El down throw. Y casi lo mata. Seguimos esperando. Y el nair ya está muerto. Ahora vamos a esperar que se le acabe la invencibilidad al wey. Va a ser saltando. Ok. Y acá un witch time para cancelar lag. Vamos a esperar. Sí, el agarre. Me vi un muy obvio. Vamos a irnos por aquí abajito. Y ahí wey. Otra vez. Usamos bien nuestro recovery. Lo más que podamos. Ahora el wey me va a querer matar con up smash, ok. Es lo que hace Mario. Así que la clave acá va a ser no caer por encima, vale. No vamos a caer en ningún momento. O sea, no lo tenemos que atacar. Solamente lo esperamos aquí. Y lo único que tiene es matarnos con backtrows. Estamos en la orilla. Así que vamos a mantenernos en el centro del escenario. Viendo cómo busca su up smash. Vean nada más. Y acá otra vez una entrada. Va a caer con ataque. Y no, qué buena paciencia. Mantenemos el día ahí hacia adentro. Y vivimos. Bayonet está gorda, créanme. Aguantamos. Vamos a irnos por arriba. Otra vez. Acá hacemos un cross-up. Un poco arriesgado, pero nos funcionó. Vean cómo está desesperado ya con este up smash. Acá seguimos siendo pacientes. Queda un minuto y tenemos 78 de ventaja. Y una vida entera. Les digo, puede que sea un poco molesto para él. Pero pues yo estoy ganando. Estoy jugando para ganar prácticamente. Vamos a aventarnos acá con el Nair. Perdimos control del stage. Eso fue mi error. Pero tenemos el salto. Pinche regreso infinito de Bayon. Así que vale madre. Vean acá quiere hacer up smash otra vez. Así ya nos podemos ir por algo de arriesgado. Ya casi va a acabar la pelea. Vean. Funcionó. Es una mamada. Perdón si se aburrieron. Pero. Así sea. Grabar cuatro peleas. Y este güey es bueno. De hecho me voy a quedar. Porque seguramente ahora en esta pelea el güey va a ser muy muy agro. Entonces. Se va a tener que ver mucho mi. Mi juego de reaccionadas de Nuevo León este güey. Voy a tener que ser un juego de mucha reacción. O sea. Presiento que el güey va a entrar con muchos grabs. En lugar de entrar con backers. Porque se dio cuenta que el backer no le funcionaba. Entonces. Este. Si lo hace. Lo voy a poder castigar con Witch Time. Vean. El güey sigue viendo resultados. Si se queda ahí. Me voy a ir. Otro. Este. El downer de Bayo es buenísimo. Este. Tiene un knockback estúpido. 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 Así que. De repente. Si no saben que hacer. Y están así. A golpe autista. Gana. Avientan el pinche downer. Es buenísimo. No he hecho. Este. Witch Time para castigar. Ahora si lo voy a hacer. Este. En este juego les traté de enseñar lo bueno que era el down tilt. Ahora les voy a enseñar lo. Que todos saben. ¿No? Lo estúpido que es el Witch Time. Este. Pero. Vamos a aplicarlo. En la primera stock me voy a fijar todo lo que hace el güey. Se los voy a ir narrando. Un Greninja. Este güey. En este matchup. Este cabrón puede aventarnos Water Shuriken. Exacto. Así que yo voy a estar saltando. Haciendo Nair. No voy a hacer lo que la típica Bayo. Que es aventarse con el alado B. Si no voy a aguantarme acá tantito. Y vean. Está saltando. Quiere espaciar aéreo. Sabe que por la tierra no le va a servir mucho. Y vean. Nada más lo sigo recibiendo con Nair. Y down tilt. Ok. Ahí quedó. Este. Aterrizó mal. Así que aprovechamos. Otro jab. Este. Por más que machíe esa madre. No le va a funcionar. Está muy abajo. Y muerto. Este. Sí. Perdón amigos. Me olvidé decirles. Si nos aventamos con Nair. Este. O sea. Dejar apretado el A prácticamente. Es de los mejores Edge Guards. En la historia de Smash. No solo de Smash 4. Entonces créanme. Traten de aprovecharlo. Vamos a ver aquí. Vieron el down tilt otra vez. Era aperturador de combo. Pero hizo muy buen DI. Ahí. Me tardé un poco. Vamos a esperarlo aquí. Vean. Este. Ya me di cuenta que sus entradas son con. Con el neutral air. Vale. Este. Se avienta y aprieta. Vieron. Este como cuando hace una burbujita alrededor suyo. Ese es el Nair. Entonces que con eso. Voy a. Voy a anticipar ahorita que me caiga con Nair Elway. Y lo voy a matar de un Witch Time. Vale. Entonces nada más lo voy a aventar tantito acá para afuera. Ya lo tenemos en porcentaje de muerte. Vamos a aguantar acá. Ven. Salta hacia mí. Ven. Está siendo paciente. Va a hacerlo con eso. O con un fair. Y acá. Bueno. Este. Se murió a la verga. Pero. En lo que va del video. No me han quitado ni un stock. Se danse cuenta. El juego que estoy teniendo. Súper súper conservador. Este. Muy al estilo de. De Salem. Que mucha gente lo critica por ser campi. Este. Que es campi. Es campear. Como en los juegos de disparos. Sería que de hacer una esquina. Y ver qué pedo. O sea que no me estoy quedando en una esquina. Obviamente. Sino. Estoy quedándome en su cara. Viendo todo lo que hace. Y reaccionando. Este. Es cierto. No. No se nace con una pinche reacción así cabrona. Este. Nadie nace con eso. Tienen que aprender a hacerlo poco a poco. A ver al oponente. A. A conocer a su personaje. Entonces. Bueno. Vamos a ver. Como me di cuenta. Estaba cayendo con mucho Nair y Fair. Entonces. Le tengo que quitar a huevo. Un stock. Con. Con Witch Time. Porque me va a caer así. Voy a aventar la Shuriken. Claro. Este. Entonces. Como. Como me. La manera de entrarme por el piso. Es con eso. Con. Con el. Con su proyectil Shuriken. Entonces. Acaba de hacer el Shadow Sneak. Claro. Bien. Buen Grab. Vámonos por acá. Y metemos el combo. Uy wey. Vamos a reincorporarnos. Tocamos piso. Para que no nos haga ningún combo. Vean. Está cayendo con Nair. Se los digo. Es lo que quiere el wey. Hacemos Up Throw. Y el Fair. De Bayonetta. Nunca. Nunca. Lo. Lo olviden. Es demasiado buen movimiento. Acá vamos a ver. Si metemos el 0 a muerte. Y. Bien. Lo logramos. Una entrada. Es lo que le va a esta Bayo. Así que tiene invencibilidad. Nos vamos por arriba. No dejamos que nos ataque. Y. Ahí me. Ese trade. No tuvo por qué haber sucedido. Ni siquiera me tuvo por qué haber hecho daño. Vieron acá el Down Teal. Cómo está funcionando. Voy a tratar de conseguir el Witch Time. Ahorita va a estar un poco más agro este wey. ¿Qué significa agro? O sea que. Va a tratar de. De entrar con puro putazo en lugar de agarre. Pero vean. Ya lo tenemos otra vez en porcentaje de muerte. ¿Va a atacar? Claro que sí. Se los prometí amigos. Y lo conseguí. Este. Me bastó. Dos peleas. Bueno. De hecho. Desde el principio vi que lo que estaba tratando de hacer el wey. Que era caer con. Con Nair. Este. Otro secreto. Que les puede servir a todos amigos. Es que. Yo lo he visto en mis años de experiencia. No solo jugando Smash 4. Sino PM. Millie y Brawl. Que cuando la gente. Está más o menos arriba de 100%. Que ya es un porcentaje alto. O de pánico. En lugar de tomar las opciones. Como rodar al escenario. O pararse. Y estoy hablando de jugadores competitivos. No de gente casual. Este. Este pues anotaba que era bueno. Este. Salta. La gente salta y esquiva. O salta y ataca. Entonces ahí dije. Este wey va a saltar y va a atacar. No se los dije. Pero. Pues estoy como acostumbrado. ¿Saben? Entonces. Fue como. Relativamente sencillo adivinarlo. Eh. Solo. Solo tuve que reaccionar. Bueno. Un Sonic. Este. Este wey. Vamos a meter puro down tilt. Dense cuenta. Este. Y cuando nos fuimos que hacer. Me voy a saltar con neutral air. Aunque sea para el otro lado del stage. Aunque a decir verdad. Eh. Tiene un muy buen patrón de movimiento. Fuck. Ok. Ahora. Vieron que rápido. Este. Por yo tener. Eh. No mejor neutral que él. Me pasó esto. Ahí tuve que mixear mis opciones. Y ya. Regresamos a la delantera. Una me bastó. Vamos a meter acá unos down tilt. Es cierto. Sonic. Eh. Será un cancer y todo. Pero a Sonic se le puede ganar. Si. Si sabemos observar. Que es lo que hace. Y es a lo que les decía. Que no se nace con un pinche tiempo de reacción de dios. Saben. Se adquiere poco a poco. Noté que el wey está rodando. Por eso mi llave está funcionando. Va a saltar con ataque. Bueno. Si lo hizo. Pero no reaccioné. Si hubiese reaccionado. Este. Podía meter el witch time. Acá. Perdió stage. Grave error. Porque. Bueno. Ahí lo pude haber lanzado hacia afuera. Ahora ya. Voy a aguantar. Y. Uy. Se estuvo cerca. Sabemos que la siguiente le va a entrar el witch time. Ok. Se los dije. Este. Ay. Güey. La cagué. Bueno. Ah. Fuck. Bueno. Este. La tenía que cagar en algún punto. Vamos a subirle un poco más de daño. Igual ya sabemos que está regresando al escenario con esa madre. Acá un upper. Aventamos balitas. Y muerto. Este. Volvemos a saltar para que se acabe su invencibilidad. Y. Muy buena opción. Este. Nos fue a cazar el aterrizaje. Tengimos balas. Ok. Está rodando hacia adentro. Ahora. Quizá para matarlo. Eh. Podría aventar un forward smash. Hacia atrás de mí. Cuando el güey venga hacia mí. Literal. Va a ser un. Va a ser una lectura. Está tratando de correr a hacer up smash. Acá vamos a esperar. Vean. Los down tilt funcionó. Y. Ok. Ahora sí. Up throw. Traté de irme por un cero a muerte. Pero. La cagué. Sí. Regresamos. Uf. Acá un backer. Ok. Va a correr a up smash. Ah. Bueno. No fue eso. Pero. Por lo menos. Si entró el witch time. Está muertísimo amigos. Este. Vamos a jugar una pelea más. Hasta el momento. Creo que sí perdí un stock en el juego anterior. O no estoy seguro. Pero pues ya vieron. Este. No se tiene que hacer disrespect. O tener combos muy estúpidos para ganar. Es cierto que es Bayonetta. Es el mejor mono. O la mejor mona del juego en este parche. Pero. Este. Espero demostrarles eso. Quizá esta serie debería llamarse. Tus toco. Alguna madre así. Eh. Vean. Este es el punto de la serie. Jugar con puro neutral. Este. Quiero que se den cuenta. Como es de sencillo para mí observar al otro wey. Y puede que igual digan. Oh. Pero es for glory. Es Bayonetta. Pero en torneo hago lo mismo. Obviamente no me voy al tus toque y todo. Porque hay gente que todo el tiempo está mezclando su estilo de juego. Lo que les quiero enseñar aquí. Es la base de cómo se juega Smash. O sea. Smash es fácil. Es un piedra, pelo, tijera constante. Lo difícil es reaccionar. Bueno. Este wey. Este Kirby. Puede entrar por arriba. Dense cuenta. Como tiene saltos. Eh. A ver si no se quiere mamar. Eso sí. Una entrada le bastó. Ahí va otra. Ok. Vamos a tratar de. Bueno. Ya me di cuenta. Cuando lo levanto hace esquive. Estamos en su combo. Así que vamos a regresar al centro del stage. Tocamos suelo. No hacemos nada. Precipitado. Y. Ok. Creí que mi nerd iba a ganar ahí. La verdad. Me la cagué. Vean. Está cayendo por encima. Eso. En eso no ha cambiado nada. No vamos a dejar que nos quite ni un stock. Vamos a jugar muy pacientemente. Ven aquí amiguito. Siempre que vengan así ustedes. Ok. Ustedes no tienen por qué ir. Y. Acá va el combo. Carajo. Este. No aproveché. No. No vi el. El di que estaba haciendo. Camentamos afuera el escenario. Esperamos tantito. Caemos con air. Vean nada más pura presión. Y. Witch time. Ok. Este. Tenía que hacerle el edge trump ahí. Tal vez eso era lo que iba a funcionar. Vean otra vez. Nada más de puro caminar. Este. La gente normalmente quiere golpear a su oponente luego luego. Hay que caminar chavos. Al caminar se mantienen fuera de peligro del otro wey. Y lo pueden observar. Saben. Y estar en movimiento. O sea. La cosa es estar en constante movimiento. Pero no exagerado. Esto no es melee para estar haciendo wave dashes. Y tanto dash dancing. Este. Está bien porque hace confuso al oponente. Pero. Es mejor estar tranquilos y darse cuenta de lo que sucede. Va. Este wey creo que se ve medio manco. Pero siento que sabe lo que hace el cabrón. Entonces bueno. Vean otra vez acá. Unas valillas. Voy a esperar que caiga con ataque. Está tirando mucho vergas. Lo cual es peligroso realmente. Y. Ay wey. Seguimos esperando. Vean. Está aumentando puro forward smash. Y ni uno me ha logrado pegar bien. Porque estoy. Estoy caminando. ¿Se dan cuenta? Si me quedase quieto. Obviamente me pegaría. Y si mantengo escudo. Puede ser peor. Porque. Me deja en carajo la cabeza. Vean. La única vez que me involucré. La única vez que realmente yo quise entrar. Ahí la cagué. Es el primer stop que pierdo. O segundo no estoy seguro. Vamos a ver si acá nos acabamos. Bueno no. Este wey se va de un witch time. Solamente tengo que esperar a que me entre otro. Bueno. Que trate de meter otro forward smash. O lo matamos. Ay wey. Lo volteé sin querer. Y. Ok. Bien esperado. Siempre les. Eh. Su dia es muy importante amigos. Sé que no se ha podido apreciar mucho. Porque no me han. No me han conviado lo suficiente. Y. Vean. Ahí. Me gasté dos witch times. Pero por lo menos. Evité la entrada. Va a ser arriba B. Y. Ok. Este. Esperaba que se pase por arriba. Creo que ya se murió. No. No tengo rage. Vamos a aguantar acá. Y. Un ner. Uy wey. O sea. Si se bajaba ahí. Creo que si me mataba. De hecho. Me iba a ver muy estúpido. Acá podemos espaciar unos cuantos backers. Esto. Es un hitbox fuerte y consistente. Vean. Atravesó. Y ganamos amigos. Mi nombre es Jair de Team Chaper. Espero que les haya gustado. Síganme en twitch.tv diagonal chaparroto. Para mis directos. Si me quieren retar. Ahí también les enseño. Este. Si les gustó esta serie. Por favor. Compártanla. Compártanla. Voy a tratar de hacer los videos. Lo más seguido. Lo más seguido que pueda. Y. Pues. Así va a ser la tercera temporada. El siguiente personaje. Creo que. Creo que es Corrin o Claude. El que está al lado de Bayonetta. O Ryu. Pero. Pues. Así va a ser la serie. Para que todos tengan su personaje. Y sea lo más justo. Espero terminar la serie. Antes de que acabe el año. Bueno. La temporada. Perdón. Espero que les haya gustado. Síganme igual en Facebook y Twitter. Como Arroba Chiechaparrito. Les mando un.